el real madrid contra stuttgart en la champions en primer tiempo era un partidazo era muy bueno era increíble me gustó mucho stuttgart tenía muchas chances real madrid también tuvo sus chances estaba parejo estaba bueno estaba bueno segundo tiempo pero también aún no era un mal partido y en segundo tiempo mbappé mete gol después de que rodrigo prácticamente le da el gol si no lo mete es una vergüenza después este alguien de stuttgart meteo gol va al 83 cuando metió otra vez gol madrid rudiger metió gol de cabezazo y después el gol de hendrick en 95 era un buen gol pero era suerte ok era suerte y si no hubiera metido eso en mape y vinicius de verdad se hubieran enojado de verdad pero victoria es victoria y continuamos bien chao